Continuando con este operativo, Venezuela elige 2017, cuando se lleva a cabo el proceso a la Asamblea Nacional Constituyente, nos encontramos con el legislador del Estado de Mérida por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Messi Nahuasi, quien nos informa acerca de cómo avanza este proceso electoral en el municipio. Sí, muy bien, buenos días para todo el municipio de Alberto de Arni y el Estado Bolivariano de Mérida. Hoy nuevamente más se escriben las páginas de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy nuevamente el pueblo venezolano ha demostrado su deseo a seguir en paz, seguir en democracia con la participación del pueblo. Hoy de 65 centros de votación que estaban asignadas por el CNE del municipio de Alberto de Arni se han activado 50 gracias a las acciones violentas de la oposición, se han venido nucleando, donde se activaron 50 centros de votación en todo el municipio de Alberto de Arni y donde ahorita los 50 centros de votación están en aperturados con total normalidad con el apoyo del Plan República que ha dado todas las medidas de seguridad reglamentaria que ha hecho el poder electoral a través del CNE. Hoy el pueblo se ha desbordado, hoy nuevamente una fiesta electoral que garantiza que el pueblo siga consolidando su expresión. Las dificultades, todas dificultades hay una oportunidad y en esta oportunidad el presidente Nicolás Maduro ha orientado la Semana de Estado Constituyente y hoy 30 de julio seguimos firmes ante el llamado al presidente y que en el plan del proceso democrático, que es único en el mundo, vemos que hoy se celebra en la Semana de Estado Constituyente, la próxima semana debemos estar ya inscribiendo los candidatos a la gobernación y así seguir impulsando el pensamiento de Bolívar y Chávez, porque mientras mayor democracia, mientras mayor participación de nuestro pueblo, vamos a garantizar la democracia plena, verdadera, que como nos enseñó Chávez y Bolívar. Bien, estas son las declaraciones por parte de Messi Nahuasi, quien es el legislador del Estado de Mérida por el Partido Socialista Unido de Venezuela en representación del Circuito 1 de esta región. Así nosotros seguimos en este proceso electoral a la Asamblea Nacional Constituyente que se realiza en el municipio Alberto Adrián.